¿Quieres aprender los beneficios, las indicaciones y contraindicaciones de la actividad física y el ejercicio terapéutico en momentos especiales de la vida de la mujer como el embarazo, el postparto y la menopausia? En este curso online titulado «Ejercicio terapéutico en la mujer» conocerás los beneficios del ejercicio como terapia. Como la anatomía, la biomecánica y la endocrinología influyen en el ejercicio en la mujer. Profundizarás en la biomecánica del conjunto abdómino-lumbo-pélvico-perineal y su entrenamiento específico, y cómo planificar el ejercicio terapéutico. El curso está impartido por Irene Fernández, fisioterapeuta especializada en uroginecología, obstetricia y fisiosexología y postgraduada en psiconeuroinmunología clínica. No lo dudes más si realiza este curso online que tendrás disponible durante 18 meses desde el inicio del curso. Además, tras visualizar todos los capítulos, estudiar los apuntes en formato PDF y aprobar el examen final, obtén el diploma que acredita que has aprendido estos nuevos conceptos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!